Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal, ya que me estarías apoyando mucho, igual para ver en cuantos suscriptores terminamos este 2021, también te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Oh vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos, y es que si, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario y si comenta algo por favor en los comentarios, necesito comentarios para que mi vídeo se recomiende. Una vez que te has querido comprar Roblox de una manera segura y económica y muy barata, aquí si, te voy a recomendar Quantum Shop, en esta página vas a poder comprar tu Roblox de manera de seguridad económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página aparte de poder comprar Roblox, también vas a poder comprar Roblox Premium y diferentes cosas de diferentes juegos, recuerden que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página, recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante, los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora si, empecemos. Bueno gente, y estamos aquí como lo que justamente en lo que sería en el juego de Night, Night Land o algo así creo que se dice, y es que el día de hoy vamos a dirigirnos a conseguir lo que serían los, bueno, los audífonos estos de galleta, lo que tendríamos que hacer justamente sería hablar con esa persona que está justamente en la mitad del lobby. Nada más que damos a ley y así lo habremos conseguido totalmente gratis. Ahora si, nos vemos, hasta la próxima. Chau.